Dijo que hay service en Libertad para arreglar el reloj El colectivo no pega ni cinco pelones Nadie, nadie, este tampoco Cuidado, cuida uno con todo Vienen con Dale, ahora sí Qué fácil que estaban con estos negros romperten las cosas La otra negra puta esa que trabajó en casa que nos rompieron